Se viene desde la Secretaría de Planeación con el POTE, ¿de qué se trata? Bueno, como la ciudad no sabe, como Manizales lo sabe, estamos haciendo el proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. En ese ejercicio hay unos elementos en los que nosotros definitivamente somos conscientes y coherentes con que esto se hace a través del ejercicio de la participación ciudadana. Para eso hemos diseñado varios mecanismos de participación, entre ellos se destaca el que iniciamos el próximo 16 de este mes, que son los foros. Hacemos para el ejercicio de la participación en el Plan de Ordenamiento Territorial, un foro abierto en el que todos los ciudadanos que quieran participar y exponer sus propuestas ante el POTE lo podrán hacer. Será todos los jueves en horas de la mañana en el Centro Cultural Fundadores. E iniciamos con un ejercicio particularmente desde la administración, en el que vamos a presentarles cuáles son el estado de los diagnósticos que se tienen como un referente de base para que se hagan a partir del siguiente jueves las propuestas que los ciudadanos nos van a traer con relación al Plan de Ordenamiento Territorial. Esto estará seguido cuando se terminen los foros de unos paneles de conversación y diálogo y de los encuentros territoriales que haremos en cada comuna y en cada corregimiento. Y por último, voy a resaltar la importancia de hacer este tipo de foros con la comunidad. La importancia de la participación y de una participación propositiva. Las problemáticas de la ciudad son muy bien reconocidas por sus habitantes. Lo que requerimos en el ejercicio de la planificación es que si bien se identifiquen las problemáticas, también se nos alleguen las soluciones y las propuestas que los ciudadanos crean coherentes y beneficiosas para el desarrollo de la ciudad. ¿Y cómo se toma la...